Muy reconocida en el Salvador, y ahora con las redes sociales, prácticamente en todo el mundo hispano. Sonia Isabel Aguilar, reconocida como Doña Yahaira. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso por favor! ¡Doña Yahaira! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Corre vista! Ah, pues la placa todavía no, ¿no? ¡Vamos! ¿Por qué me pidas así? Mientras que he visto sufrir Recuerda a ti en este cuerpo que fue tuyo a percer Para amar y engañar Cuando vengo bailando ¿Por qué me miras así? Mientras que he visto sufrir Y yo que te deseo a morir Mi golpe es la última vez Que el orgullo puede esperar Vengo, me arrepiento en el piso Donde sea y tú amé ¿Por qué me he hecho cuando me amas así? Y muertes cada parte de ti ¿Qué leyes con tus celos, my baby? ¿Qué sientes cada vez que me voy? ¿Qué leyes con tus celos, my baby? ¿Qué leyes con tus celos, mis cintas? ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Estamos en el camino! ¡A las siglas que nos vemos en el barrio! ¡Estamos en el camino! ¡Cómo olvidar! ¡La magia del primer encuentro! ¡La primera! ¡Lirar! ¡Cómo olvidar! ¡La divina es el primer beso que recuperará! ¡A la bruja! ¡A la bruja! ¡Gracias! 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 Más que tu primer encuentro la pudo espinada, no voy a olvidar, la tequila es el primer beso y me juzgó nada, no voy a olvidar. Más que tu primer encuentro la pudo espinada, no voy a olvidar, no voy a olvidar, no voy a olvidar, no voy a olvidar. Más que tu primer encuentro la pudo espinada, no voy a olvidar, no voy a olvidar, no voy a olvidar, no voy a olvidar, no voy a olvidar. Más que tu primer encuentro la pudo espinada, no voy a olvidar, no voy a olvidar, no voy a olvidar, no voy a olvidar, no voy a olvidar. Más que tu primer encuentro la pudo espinada, no voy a olvidar, no voy a olvidar, no voy a olvidar, no voy a olvidar, no voy a olvidar. ¡Bravo! ¡Bravo! Yaaaa uspi Médico! Que con esta canción medachea escribe música canción ¿Qué tal? ¿La boten aquí? ¿La boten aquí? És News gim speaks kten Muchísimas gracias a todos Buenas noches Un aplauso Yajaira, orgullo salvadoreño Yajaira, 2024 Desde Los Ángeles, California Yajaira, ¿cómo te sientes? Emociona, la verdad Que nunca esperé esta sorpresa Jamás, mire Como Dios, Dios no se queda con nada ¿Puedes mostrar ahí El premio que te han dado, Yajaira? ¡Vive El Salvador! Ahí está, al revés, al revés ya Excelente, esto es por el Senado del Estado de California Soy Isabela Aguilar Mejor conocida como Yajaira, ¿verdad? Y el certificado ahí de reconocimiento para Yajaira Yajaira, felicidades Como equipo estamos orgullosos de decir, Yajaira Que acá en Estados Unidos se te esté reconociendo De esa manera Y también ahí a nuestro padrino Marco Moner Saludos Micrometorio Micrometorio Cuéntanos ahí, Mar ¿Qué se siente ser el padrino de Defisar? No, pues es una bendición Y un orgullo, ¿no? Que se hagan una discusión tan grande Y sobre todo justo ahora Está cumpliendo 25 años de univerzal De legado Y el orgullo de ser salvadoreños Aquí en los Estados Unidos ¿Qué piensa el reconocimiento que le ha dado A esta mujer humilde, Yajaira? Pues la verdad estoy muy contento Que se le reconozca a Yajaira Una mujer muy trabajadora Una mujer ejemplo Para muchas mujeres que están en su casa Como dice ella Tu vida sin hacer nada Ella busca cómo ejercitarse Cómo darle alegría a otros Y cómo vivir ella feliz Excelente Madre, gracias por todas sus atenciones Y por ser nuestro padrino Acá en Los Ángeles, California Nuestra primera vez en la Unión Americana Muchas gracias, Mar Yajaira, felicidades Y Mar también, gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Es la cúpula que manda el salvador! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tu vida, sabrosa tu vida Por ti yo bailo hasta amanecer Tu vida, en mis amores Mi cuerpo hasta anochecer ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! ¡Vuelve lo que tiene! ¡Vuelve lo que tiene! ¡Esa es rojo, abriga! Que la cumbia va a quemar de mi palo Que la cumbia va a quemar de mi palo Que ese mundo somos hombres armados Que esa cumbia va a quemar de mi palo Que esa cumbia va a quemar de mi palo Que ese mundo somos hombres armados Que ese mundo somos hombres armados ¡Esa es rojo, abriga! 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 Mexicanas, chilenas, ecuadorianas. ¡Arriba los juguetes! 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 Desfile del próximo domingo, primero de septiembre, recuerden nos quedamos ahí en el 48 días de la salsa, así es, así que a partir de las 12 de la melodía inicia, recuerden el festival donde tendremos la oportunidad de presentarles también, el placer de presentarles a uno de los artistas que también por aquí está presente, Will Echegüeyer. Al igual, ahí estará el señor Walter y Walter Slyther.